Buenas experiencias, buenas vibras, las miradas arriba, algunas sustancias en combinación, son muy bonitas, buenas chicas con los socios, que muy buen negocio, pinta nombre de negocios, aunque no sepan de mis móviles. Cada quien marcan sus pasos y un camino, mis zapatos no van a venir a ver, dime que soy cualquier malandro, voy al paso de mi vaso, whisky en rojo, cotoreando con buenos amigos, que buenas obras me ganaron. Y es bueno para espaldarnos, al igual que demostrar que cualquier momento, en cualquier situación, contestador, contestador, no espaldador, apoyador. Buenas experiencias, buenas vibras, las miradas arriba, algunas sustancias en combinación, son muy bonitas, buenas chicas con los socios, que muy buen negocio, pinta nombre de negocios, aunque no sepan de mis móviles. Cada quien marcan sus pasos y un camino, mis zapatos no van a venir a ver, dime que soy cualquier malandro, voy al paso de mi vaso, whisky en rojo, cotoreando con buenos amigos, que buenas obras me ganaron. Y es bueno para espaldarnos, al igual que demostrar que cualquier momento, en cualquier situación, contestador, contestador, no espaldador, apoyador.